Esto es The Temple Live Sessions Dame el tiempo de tu ser Dame lo que vos sabes Dame amor y una canción Que me acerques siempre a vos No busques más lejos de mí Yo solo quiero que estés bien Sin sufrir, sin temer Lo bueno está dentro de ti Dame tiempo Para todo, dos días para ver Dame amor y una canción Que me acerques siempre a vos No busques más lejos de mí Yo solo quiero que estés bien Sin sufrir, sin temer Lo bueno está dentro de ti No busques más lejos de mí 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 No busques más lejos de mí